Ayer estuvimos con las cámaras de Urbana TV compartiendo una actividad muy linda que se hizo en Lugano, en Villa 20, en Lugano, organizado por el Frente Popular Venceremos y por Casa Sofía, que es un centro cultural del barrio de Palermo, que se pusieron de acuerdo y llevaron adelante esta actividad, un festival muy, muy lindo, con la presencia de muchísimos artistas, mucha gente, una lindísima jornada. Bueno, estuvimos charlando ahí un ratito, aprovechamos, saludamos a las amigas, a las compañeras del Frente Venceremos de Villa 20, que espero que estén viendo, hay inclusive una de nuestras amigas, hizo de notera, estuvimos con Darwin, con la cámara. Bueno, vean el material que preparamos para compartir con ustedes. Estamos acá en este festival, un poco con la idea y las ganas de poder vincular toda la cultura a la pelea y a todo lo que venimos peleando en el día a día. Ahí estamos con un festival, con Casa Sofía, que nos vino a proponer un festival, bueno, nosotros dijimos que sí, para mostrarnos acá en el barrio lo que hacemos, porque acá estamos con todas las producciones que hacemos. Casa Sofía es un centro cultural que queda en el barrio de Palermo, que trabaja para fomentar el arte y la cultura de artistas jóvenes, emergentes, que empiezan a desarrollar sus distintas obras y que en general no tienen espacios donde desarrollarse, entonces, bueno, es un espacio que da lugar a distintas disciplinas como el teatro, como el cine, como la música, como la literatura, como la danza, para que artistas nuevos empiecen a hacer circular sus producciones. Además, tenemos otros proyectos donde trabajamos en formación de manera gratuita con adolescentes, talleres de rap, de trap, de teatro, y tenemos este proyecto que es el proyecto de festivales itinerantes, donde la idea es salir a recorrer los barrios con distintas cosas que hacemos en Casa Sofía, en diálogo con las expresiones culturales de los barrios, de las distintas comunidades en los barrios. Es un orgullo, porque ellos más que nada pueden acceder a lo que últimamente está muy limitado, que es el tema de la cultura en los barrios populares, y a mí me enorgullece totalmente porque ellos se pueden expresar libremente, y es algo que les gusta. Está buenísimo, me parece que está bien esto de, como dice el investigador, la cultura toma la calle, porque ese es el lugar donde se encuentra la cultura y la gente. Bueno, la situación, vamos con el gobierno, es una situación crítica que se le ve acá en los barrios, que estos son los barrios más afectados por el sentido de la economía. Nosotros generalmente estamos con la preocupación hoy más que nada de pelear por platos de comida, que es como la primera urgencia que tenemos. A raíz del ajuste que viene últimamente y a los problemas que venimos teniendo, gracias a la falta de trabajo y por las malas decisiones del gobierno. A causa del plan económico de Macri y cómo golpea a partir de esa economía en el desempleo, por la falta de trabajo. Fue muy importante que la organización social estuviese en la calle todos los días, resistiendo a un modelo que viene a... Bueno, ahí estaba, una muy linda jornada la que compartimos, estuvo cantando también Bruno Arias, muchas bandas pasaron, muy bien puesto, muchísima gente, muy lindo ahí compartiendo algo de comida, tomando un poquito de api, en fin, todo lo que suele suceder en este tipo de festivales, en este tipo de encuentros que nos muestra, nos da la posibilidad de juntarnos, compartir un momento de arte, de cultura, para redoblar los esfuerzos de cara a la resistencia que hay que tener y el aguante que hay que tener para enfrentar las políticas que lleva adelante el gobierno de Macri y el gobierno de la RETA en la ciudad de Buenos Aires. Felicitaciones al Frente Popular Venceremos y a Casa Sofía por esta actividad.